Gracias y paz de nuestro amado Señor Jesucristo para todos mis hermanos y mis hermanas del canal en defensa de la fe. Anhelo sinceramente que todos ustedes se encuentren bajo la sombra del Omnipotente, bajo las alas del Todopoderoso. Que Dios siga bendiciendo vuestras vidas y las vidas de vuestros amados. Hoy vamos a compartir el comentario día por día de la lección número 10, titulada Acuérdate, no olvides. Permítanme antes de orar saludar a las siguientes personas. Patricia Díaz, Wilkin Adames, María Cecilia Rivas, Marta Ballesteros Ballesteros, Gerardo Rivera, Liz Di Cruz, Luz Marina Segura, Robinson Paima, Esperanza Bermúdez, Marco Antonio Rivas, José Roberto Curso, pionero de la radio adventista de su país. Para todos ellos una gran bendición y también para ti, que aunque no te nombro, te tengo en mi corazón y en mi oración. Gracias porque ustedes también oran por nosotros. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos das el privilegio de hablar contigo y porque nos escuchas con amor. Gracias porque nos sustentas, nos proteges del mal y nos rodeas con tu gran misericordia. En tus manos de amor ponemos nuestra mente y nuestro corazón. Para que al escuchar tu palabra, podamos entenderla, disfrutarla, ponerla en práctica y compartirla para gloria tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Texto clave. Acuérdate. No olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Deuteronomio 9.7. Aunque la Biblia nos habla en nuestro propio lenguaje, no exagera la verdad, sino que la presenta de manera clara. Si hay algo que todo el libro de Dios aclara y presenta con notable franqueza, es que Dios es amor, pero que por ser amor, tiene ira contra la maldad, contra la injusticia y contra los pecadores que no se quieren arrepentir. En Salmos capítulo 7 verso 11 dice la Biblia, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. La ira de Dios no es como la nuestra. Nuestra ira es generalmente caprichosa, egoísta y pecaminosa. Pero la ira de Dios es santa, justa y perfecta. Cuando nos dice que está airado todos los días contra el impío, nos quiere mostrar que de ninguna manera apoya o se agrada en los actos y actitudes de aquellos que son rebeldes y desagradecidos con su amor y majestad. Que los quiere salvar, pero que si ellos no desean arrepentirse y no desean volverse a él, tendrán que recibir las justas consecuencias de sus actos. Por favor, no juguemos con nuestra vida. No le demos al pecado o al diablo aquello que sólo Dios se merece, nuestro ser y nuestra obediencia. Por regla general, siempre que olvidamos la bondad de Dios para con nosotros, tendemos a entregar nuestras lealtades a la persona equivocada. En vez de ser fieles a Dios, terminamos siendo fieles a algún ídolo o alguna criatura que no se merece nuestra lealtad. El espíritu de profecía nos aconseja las cosas que hemos experimentado en nosotros mismos acerca de las bendiciones de Dios a través de sus benignas promesas, debemos conservarlas en la memoria. Y seamos ricos o pobres, eruditos o ignorantes, debemos contemplar y considerar estas señales del amor de Dios. Cada señal del cuidado, la bondad y la misericordia de Dios debiera grabarse en forma indeleble como un monumento recordativo en la memoria. Dios quiere que su amor y sus promesas estén escritos en las tablas de la mente. Guardad las preciosas revelaciones de Dios para que no se pierda, ni se empañe, ni una sola letra. Nuestra elevada vocación. Página 137 Lección para el día domingo 28 de noviembre. Recordar el arco iris. El olvido es positivo cuando olvidamos aquello que al recordarlo nos hiere. Pero es negativo cuando olvidamos el amor que nos han dado, la mano que nos ha levantado cuando caímos, el favor que nos hicieron cuando más lo necesitábamos y cuando olvidamos las promesas de Dios y su gran amor para con nosotros. Hay varias causas del olvido. Entre ellas, la primera podría ser una mala memoria por causa de alguna enfermedad degenerativa. La segunda, una memoria selectiva. Convenientemente escogemos que olvidar y que recordar. La tercera, ingratitud. Recordamos las cosas buenas que hemos recibido, pero no le damos la suficiente importancia y por ello dejamos de agradecer a Dios o a las personas que merecen esa gratitud de nuestra parte. Recordamos lo que nos han dado, lo que han hecho a nuestro favor, pero olvidamos a la persona que lo hizo. Si hay algo que es seguro, es que Dios no sufre de ninguna de estas causas de olvido. Él lo ve todo, lo sabe todo y lo recuerda todo, pero ha escogido olvidar nuestros pecados confesados, echarlos a lo profundo de la mar, lo que significa que Él nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Nos trata como trata a su Hijo Jesucristo. Dios sabe cómo manejar sus recuerdos. Pensemos en el siguiente versículo. Génesis 9.14-16 Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dios nos habla con un lenguaje maravilloso. Se presenta como alguien que al ver el arco iris se acordará de su pacto, de su promesa, y como alguien que castiga el pecado, pero que salva a sus hijos, que aceptan su amor. En realidad, el pasaje que acabamos de leer nos dice que Dios puso su arco en las nubes para que recordemos que Él nunca se olvidará de sus promesas. Que Él recuerda lo que ha dicho que hará en favor de nosotros. Nosotros necesitamos señales y ayudas para recordar, pero Dios recuerda siempre. Nunca se olvida de ti. Nunca se olvida de tus necesidades, de tu enfermedad, de tus anhelos más íntimos y más urgentes. Dios siempre está proveyendo para que seamos felices. Durante años hemos gozado de salud, y a veces la tenemos tan segura que parece que no nos impresiona ese hecho. No lo agradecemos lo suficiente, y sólo cuando la estamos perdiendo, o cuando la perdemos, recién percibimos lo importante que fue tener salud por tanto tiempo. Lo injusto del asunto es que cuando tenemos las bendiciones, no las valoramos lo suficiente, no las agradecemos lo suficiente, no las cuidamos lo suficiente. Pero cuando las perdemos, tendemos a ser muy enfáticos con Dios y hacerle preguntas injustas. Señor, ¿por qué me permites esto? Señor, ¿acaso me has dejado de amar? Pidamos a Dios que nos dé un corazón nuevo cada día, que valore intensamente, sinceramente, cada bendición que Él nos da, y que agradezca de manera profunda la bondad divina, pero que también tenga la fe suficiente fiel al Señor cuando estemos pasando por el valle de sombra de muerte, cuando nos toque experimentar el dolor de una pérdida sensible o de una enfermedad dolorosa y devastadora. Cuando veamos el arco iris, recordemos, por favor, que somos muy amados y muy amadas. Pero no sólo el arco iris. Cuando veamos la sonrisa de nuestro hijo o de nuestra hija, cuando veamos el vaso de agua que todavía está disponible para que saciemos nuestra sed, cuando veamos la compasión de aquel médico, de aquella enfermera que nos atiende, cuando veamos cualquier indicio o señal de la gran misericordia de Dios, levantemos nuestros ojos al cielo y digamos gracias, Señor, porque cuando hay bonanza, Tú estás conmigo y no me dejas. Y cuando hay dificultad, necesidad o enfermedad, sufres a mi lado, no me dejas solo y me haces la promesa constante, no temas, porque yo estoy contigo. Por otro lado, según la Escritura, debemos recordar cuando veamos el arco iris que Dios es bueno en gran manera, pero que también es justo, que llama a cuentas a los injustos y a los impíos, tal como lo hizo en el diluvio y tal como lo hará en el tiempo final. Y que si algo quiere el Señor es que nunca olvides sus promesas para que vivas de acuerdo a su santa palabra. En el libro La Maravillosa Gracia de Dios, en la página 159, encontramos el siguiente pasaje. Dios mismo contempla el arco en las nubes y recuerda su eterno pacto entre él mismo y el hombre. Al contemplar esta hermosa visión, podemos regocijarnos en Dios, puesto que él mismo nos asegura que está contemplando esta señal de su pacto, y que cuando lo hace, recuerda a sus hijos de la tierra, para quienes fue dado. No están ocultas de su vista, ni sus aflicciones, ni sus peligros, ni sus pruebas. Podemos regocijarnos con esperanza, porque el arco del pacto de Dios está sobre nosotros. Nunca olvidará a los hijos de su preocupación. Lección para el día lunes 29 de noviembre acerca de los tiempos pasados. Deuteronomio 4.32-34 Porque pregunta ahora, si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú lo has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros, Jehová vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos. Como nuestro Dios sabe, que los seres humanos a causa del pecado, tendemos a olvidar lo bueno y lo santo, se asegura de hacer sus milagros y sus manifestaciones de amor, de tal manera que se haga difícil olvidar su obra en nuestro favor. Hizo maravillas al sacar a su pueblo de Egipto. Abrió el mar delante de ellos. Les dio agua en el desierto, haciéndola salir de la roca. Los alimentó con maná cada día. Los sustentó de tal manera que sus vestidos y su calzado no se desgastaron. La mano de Dios, su amor y su fidelidad se veían de manera gloriosa en su experiencia como pueblo peregrino. La magnitud de lo que otros hacen por nosotros muestra la calidad y la intensidad de su amor en nuestro favor. Mientras más grande es el amor de una persona hacia otra, mayor es su disposición a hacer cosas grandes y hasta sacrificios constantes para lograr mostrar ese amor a la persona que ama. Esta afirmación nos lleva a concluir que definitivamente el amor de Dios por nosotros es muy grande, es inmenso. No lo podemos medir, ni siquiera lo podemos comprender. Él ha hecho cosas grandes, sacrificios impensables para darnos vida. La muerte del Señor Jesús en la cruz es una muestra de amor tan grande que ni siquiera toda la eternidad nos alcanzará para poder comprenderlo, para poder agradecerlo y para poder analizarlo. Lo que sí podremos hacer es disfrutar de ese amor. Dios se aseguró de que su pueblo Israel no olvidara todo aquello que debía recordar, su liberación, su sustento y el pacto hecho en el Sinaí. Cuando el pueblo mirara hacia atrás debía decir, no tengo razones para dudar del amor de Dios, porque Él se nos ha manifestado claramente. No queremos olvidarnos del pacto, primero porque sería imposible olvidar la manifestación de la gloria de Dios sobre el monte. Y segundo y más importante, porque estamos convencidos de que ese pacto es lo mejor que hasta ahora nos puede haber pasado. El pueblo debía aceptar el amor y el poder de Dios, y como fruto de esto, vivir para obedecer. Deuteronomio 4.40 La historia del mundo, mirada con atención, testifica por sí sola o por sí misma que Dios tiene razón cuando nos dice que el mejor camino posible para la felicidad y la prosperidad es la obediencia a sus mandamientos. Los hombres y mujeres que han vivido para desobedecer han vivido vidas llenas de injusticia, de vanidad y de egoísmo. Pero aquellos que han vivido con Cristo y por ello con humildad y obediencia han dejado un legado maravilloso para el mundo, y sobre todo han dado gloria a Dios con sus vidas ejemplares. Seamos de aquel grupo que, aunque pequeño, vive para agradecer a Dios, para obedecer sus mandamientos y para bendecir a la humanidad. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, páginas 407 y 408, encontramos el siguiente texto. ¿Podría Dios habernos dado prueba mayor de su amor que al dar así a su Hijo para que pasase por estas escenas de sufrimiento? Y como el don de Dios al hombre fue el don gratuito de su amor infinito, así, sus derechos a nuestra confianza, nuestra obediencia, todo nuestro corazón y la riqueza de nuestros afectos son correspondientemente infinitos. Requiere todo lo que el hombre puede dar. La sumisión de nuestra parte debe ser proporcional al don de Dios. Debe ser completa, sin ninguna reserva. Lección para el día martes, 30 de noviembre. Guárdate, para que no te olvides. Deuteronomio 4.9 Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La palabra guardarse significa prestar atención constante a nuestros pensamientos y reserva tu mente sólo para Dios y para las cosas buenas. La Biblia bien leída y entendida es un libro que manifiesta la gran ternura de Dios. Deuteronomio nos habla de ese Dios verdadero que está pendiente de todos los detalles para que sus hijos los cumplan y puedan estar bien. Los invito a escuchar y a reflexionar conmigo en el siguiente pasaje escrito por el comentarista bíblico Matthew Henry. Moisés recalca la grandeza, la gloria y la bondad de Dios. Si hubiéramos considerado qué Dios es este con quien tenemos que ver, ciertamente tomaríamos conciencia de nuestro deber para con él y no nos atreveríamos a pecar contra él. Abandonaríamos a un Dios misericordioso que nunca nos abandonará si le somos fieles. ¿A dónde podemos ir? Que los lazos del amor nos sostengan en nuestro deber y predominen por las misericordias de Dios para aferrarnos a él. Moisés recalca la autoridad de Dios sobre ellos y sus obligaciones para con él. Al obedecer los mandamientos de Dios, ellos actuarían sabiamente consigo mismos. El temor del Señor. Obedecer al Señor por amor y por respeto, en eso consiste la sabiduría. Los que disfrutan del beneficio de la luz divina y sus leyes debieran confirmar su integridad para la sabiduría y el honor para que Dios sea glorificado de ese modo. Quienes invocan a Dios lo hallarán ciertamente cercano, dispuesto a dar una respuesta de paz a cada oración de fe. Todos estos estatutos y juicios de la ley divina son justos y rectos, más elevados que los estatutos y juicios de cualquiera de las naciones. Lo que vieron en el monte Sinaí les dio un anticipo del día del juicio, en el que el Señor Jesús se revelará como fuego consumidor. Deben recordar, además, lo que oyeron en el monte Sinaí. Dios se manifiesta en las obras de la creación, sin palabras ni lenguaje, pero en sus obras se escucha su voz. A Israel se dio a conocer por palabras y lenguaje, condescendió a la debilidad de su pueblo. La forma como se constituye esta nación fue completamente diferente del origen de todas las demás naciones. Veanse aquí las razones de la libre gracia. Moisés confirma el seguro beneficio y las ventajas de la obediencia. El argumento lo había comenzado en el versículo 1 del capítulo 4 con para que viváis y entréis y poseáis la tierra. Y lo concluye en el versículo 40 para que te vaya bien a ti y a todos tus hijos después de ti. Les recuerda que la prosperidad dependerá de su dependencia de él y por ende de su obediencia. Apostatar de Dios Dios indudablemente será la ruina de la nación. Anuncia que se rebelarán contra Dios para ir tras los ídolos. Quienes busquen a Dios con todo su corazón, ellos solamente lo hallarán para su consuelo. Las aflicciones nos dirigen y estimulan para buscar a Dios y por la gracia de Dios que obra con ellas, muchos somos devueltos a una actitud correcta. Cuando nos sobrevengan estas cosas, volveos al Señor vuestro Dios, porque veréis lo que pasa cuando os apartáis de él. Juntad todos los argumentos y os daréis cuenta de que lo que dice Dios, lo que dice su palabra, es la verdad. Nadie desecha el gobierno de Dios, sino aquel que primero abandona el entendimiento humano. Fin de la cita. Oh hermano y hermana, el gran drama humano comienza cuando abandona el gobierno de Dios sobre su vida y acepta otro gobierno. Y el primer paso para abandonar el gobierno de Dios se da cuando olvidamos todo el amor que él nos ha prodigado o que él nos ha dado. Por eso con amor el Señor nos dice, guarda tu alma para que no te olvides de todo el amor que te he dado, de todo lo que he hecho por ti. Él sabe que si recordamos su amor, sus actos portentosos a nuestro favor, sus milagros, su fidelidad, nuestra tendencia va a ser a depender de él, a confiar en él, a no separarnos de él. Pero que si olvidamos su gracia, su misericordia, sus actos de bondad para con nosotros, nos vamos a apartar de su palabra, vamos a andar en pos de los ídolos y estos nos van a dejar en la ruina. El libro El Deseado de Todas las Gentes en la página 313 dice lo siguiente, nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño, pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a él, señalada por nuestra propia individualidad. Lección para el día miércoles primero de diciembre. Comerás y te saciarás. Hay pecados muy peligrosos, pero que parecen inofensivos. Por ejemplo, el pecado del conformismo, el pecado de la comodidad. No es que la comodidad sea pecaminosa. Es que hay comodidades pecaminosas. ¿Cuáles? Por ejemplo, el rey David debía estar en la batalla, pero usando su poder de rey, se tomó una vacación. Se fue a casa a disfrutar de la comodidad, mientras sus soldados o su ejército peleaba por el Señor y por él. Decidió estar en la comodidad cuando debía estar en la guerra, cuando debía estar trabajando diligentemente en favor de Dios y de su pueblo. Y de ese pecadillo, que aparentemente fue pequeño, surgió su gran pecado. Ahora mira lo que se dice de Sodoma y Gomorra. Ezequiel 16, 49 al 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. La palabra hebrea traducida como abominación se refiere a algo que es moralmente repugnante y es la misma palabra que se usa en Levítico 18, 22, que se refiere a la práctica de la homosexualidad como una abominación. La hermana Elena de White también nos dice, la más bella entre las ciudades del Jordán era Sodoma, situada en una llanura que era como el huerto de Jehová. Génesis 13, 10. Y era como el huerto de Jehová por su fertilidad y hermosura. Allí florecía la abundante vegetación de los trópicos. Allí abundaban la palmera, el olivo y la vid, y las flores esparcían su fragancia durante todo el año. Abundantes mieses revestían los campos y muchos rebaños lanares y vacunos cubrían las colinas circundantes. El arte y el comercio contribuían a enriquecer la orgullosa ciudad de la llanura. Los tesoros del oriente adornaban sus palacios y las caravanas del desierto proveían sus mercados de preciosos artículos. Con poco trabajo mental o físico se podían satisfacer todas las necesidades de la vida. Y todo el año parecía una larga serie de festividades. La abundancia general dio origen al lujo y al orgullo. La ociosidad y las riquezas endurecen el corazón que nunca ha estado oprimido por la necesidad ni sobrecargado por el pesar. El amor a los placeres fue fomentado por la riqueza y la ociosidad, y la gente se entregó a la complacencia sensual. Historia de los Patriarcas y Profetas Capítulo 14 Titulado La Destrucción de Sodoma Párrafo 1 y 2. Oh mis hermanos y mis hermanas, la prosperidad no es mala, la comodidad tampoco lo es, la abundancia es un don de Dios. Lo malo es cuando por estar disfrutando de cualquiera de las palabras mencionadas olvidamos a Dios y a la palabra de Dios. Dejar de cumplir el deber que Dios nos ha entregado para procurar y buscar la comodidad es un pecado que puede destruir nuestra vida. Es mejor estar en manos de Dios mientras nos desgastamos haciendo su voluntad que estar en manos del malo mientras disfrutamos de abundante ocio y vanidad. Dios brilla, pero ojo, no todo lo que brilla es de Dios y no todo lo que brilla es Dios. Debemos cuidar nuestro corazón para que no se infatúe entregando su lealtad a aquello que le brinde placer o que le haga sentir especial, pero que a cambio exija nuestra rendición y la violación de los principios de la santa ley de Dios. No hay nada de este mundo que valga tanto como para que por ello traicionemos a nuestro Dios y dejemos de seguir su camino. Dios advirtió a su pueblo del peligro de la prosperidad y la comodidad cuando se vivía para ello en vez de vivir para Dios. Les dijo, yo los voy a bendecir mucho, pero cuiden su corazón para que no se apegue a las bendiciones tanto que se olviden del Dios que les da esas bendiciones. ¿Has sido bendecido con salud? Pues por favor, rinde tu salud a la obra de Dios. ¿Cuándo usamos mal la bendición de la salud? Cuando usamos nuestra salud para nuestro placer, para nuestra vanidad y para nuestro agrado y no para el agrado de Dios. Has sido bendecido con un buen trabajo, con un buen sueldo. Por favor, dedica ese trabajo y ese sueldo para gloria del Señor. Ponlo a sus pies y no dejes que el engaño de las riquezas te aparte de Cristo. Sigue orando. Sigue buscando a Dios como lo buscabas antes. No dejes que lo material te engañe y te infatúe. Todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Dediquémoselo a Él. El gran problema, mis hermanos, es cuando lo que somos es menos importante que lo que tenemos. Y cuando lo que tenemos es más importante que lo que somos, cuando estamos sin Cristo. Porque sin Cristo no somos. Sin Cristo somos un intento de llegar a ser, pero nunca lo logramos. Pero cuando estamos en Cristo, Él nos ayuda a ser hijos de Dios. Hombres y mujeres completos en Él, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para glorificar al Padre. Y allí cuando somos, lo que tenemos ocupa un segundo lugar. No somos materialistas, sino espirituales, llenos de la palabra del Señor. En el libro Espíritu al GIF, tomo 2, página 267, se nos amonesta de la siguiente manera. Vi que Dios podía hacer llover medios del cielo para llevar a cabo su obra, pero nunca haría esto. Es contrario a su plan. Ha confiado a los hombres de la tierra medios suficientes para el adelanto de su obra. Y si todos cumpliesen con su deber, no habría escasez. Pero algunos no prestarán atención al llamado por sus bienes. Están dispuestos a ver cómo avanza la obra de Dios. Están ansiosos por ver prosperar la causa, siempre y cuando puedan conservar sus riquezas y no tengan que hacer ningún sacrificio, sólo brindar una pequeña cantidad de vez en cuando. Deberían avergonzarse de dar tan poco y hacerlo a regañadientes. Dijo el ángel, Dios ama al dador alegre. Lección para el día jueves, 2 de diciembre. Acuérdate de que fuiste siervo. Quien se olvida de dónde viene, difícilmente llega a la meta correcta. Quien se olvida de lo que otros hicieron por él cuando estaba mal, nunca podrá dejar de estar mal. Si Israel olvidaba que fue siervo y olvidaba la forma poderosa como Dios lo había libertado, de alguna forma nunca dejaría de ser esclavo de Egipto, porque su falta de gratitud y su falta de lealtad para con Dios sería una evidencia, una muestra de los efectos de la maldad egipcia todavía anidando en su corazón. Deuteronomio 5.15 dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Deuteronomio 6.12 Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa, de servidumbre. Con respecto a Deuteronomio capítulo 6 verso 12, el comentario bíblico adventista del séptimo día nos dice, debía constituir una advertencia para Israel cuando entrase en la tierra donde tendría abundancia de todo lo bueno. No debían preocuparse tanto por sus nuevas posesiones como para olvidar sus deberes hacia Dios. Cuando aumentan los bienes materiales, siempre existe la tendencia a olvidarse del Señor, mediante cuyo poder estas cosas fueron obtenidas. Fin de la cita. Debe quedar claro que la abundancia, la prosperidad, la riqueza y las bendiciones materiales no son malas en sí mismas. De ser así, Dios nunca nos daría bendiciones materiales abundantes. Y la Biblia no nos mostraría hombres íntegros que tuvieron mucha riqueza, pero que mantuvieron su fe. Por ejemplo, José, Job, Isaac, Abraham, entre otros. Lo que es malo es confiar más en las riquezas que en Dios. Lo que es malo es olvidarnos de orar, de clamar y de estudiar la palabra con la misma intensidad con que lo hacíamos cuando teníamos alguna necesidad específica que nos concientizó de nuestra necesidad de Dios y de su bendición. Muchas personas no pueden valorar la vida hasta que están cerca de la muerte. Muchas personas que eran soberbias cuando han estado cerca de la muerte y han logrado salvarse, cambian de manera dramática, porque por fin entienden que la vida es hermosa, que las personas que los rodean necesitan ayuda, bondad, simpatía, en vez de crítica o indiferencia. Y sobre todo, por fin entienden que su vida tiene significado solamente cuando la viven en Cristo. Por eso, Dios nos pide que recordemos lo que era nuestra vida antes de tenerlo a Él, antes de haber sido rescatados por Él, y cómo su gracia nos ha sacado de las tinieblas y su mano nos ha sustentado y nos ha sostenido. Al recordar esto constantemente, nuestro corazón vivirá agradecido, humillado y totalmente dispuesto a darle lo mejor a Aquel que nos ha dado lo mejor y lo más hermoso, su vida, su presencia y su guía constante rumbo hacia la eternidad. Lección para el día viernes, 3 de diciembre. Para estudiar y meditar. La matutina cada día con Dios, del 3 de mayo, titulada Invitación Celestial, nos dice, Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14, 11 Nadie se exalte para hablar acerca de sí mismo, para exponer sus habilidades, para ostentar sus conocimientos y cultivar su vanidad. Nadie trate de destruir la obra de los que no trabajan de acuerdo con sus normas. El Maestro Celestial nos extiende esta invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. Cristo nunca manifestó confianza propia, ni fanatismo, ni presunción. Afirmó que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5, 19 Nadie tiene derecho de considerarse dueño de sí mismo, y nadie posee algo bueno que pueda llamar propio. Todo hombre, todo objeto, es prosperidad del Señor. Todo lo que el hombre recibe de la generosidad del cielo, sigue siendo del Señor. Toda cosa de valor que poseamos, deberíamos usarla en beneficio de nuestros semejantes, a fin de que lleguen a ser obreros valiosos. Toda energía, todo don, es un talento que debería contribuir a la gloria de Dios para ser usado en su servicio. Las facultades que Dios nos ha concedido, no debieran servir para lograr fines egoístas. Debiéramos estar siempre dispuestos a impartir para que los demás aprendan todo lo que sabemos. Y deberíamos regocijarnos si desarrollan en su obra una energía y una inteligencia superiores a las nuestras. Los talentos de Dios no deben ser usados para exaltación propia, sino que deben ser llevados a los cambiadores, para que Él reciba lo suyo con ganancia. Nadie intente asegurar grandezas, felicidad o complacencia personal al invertir en beneficio propio las facultades con las cuales está dotado, porque al actuar así, deshonra al dador y deja de cumplir el propósito por el cual fue creado. Todas nuestras facultades provienen de Dios y deberían ser usadas para su gloria. Nadie tiene el más mínimo motivo de jactancia. Nadie tiene razón alguna para glorificarse o exaltarse, aun cuando haga lo mejor. Padre nuestro que estás en el alto cielo, santificado sea tu nombre. Oh eterno Dios, gracias por tu palabra que es santa, que nos escudriña y que revela aquellos aspectos de nuestra vida que todavía no están pulidos, que todavía no te hemos rendido y en los que estamos fallando gravemente. Te pedimos perdón por haber buscado comodidad a ultranzas o sacrificando nuestro deber para contigo. Perdón porque en muchas ocasiones la riqueza o la prosperidad o la misma necesidad nos ha apartado de ti en vez de acercarnos más a ti. Perdona nuestra jactancia, nuestra exaltación propia, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Enséñanos a ser nada para que Cristo sea todo en nosotros. Guarda en tus divinas manos y en el centro de tu corazón a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Por favor bendícelos abundantemente. En primer lugar con un corazón nuevo, que te ame y en el que tú seas el rey. Y en segundo lugar con todas las bendiciones espirituales que ellos necesitan, pero también proveyéndoles aquellas bendiciones materiales que tú sabes que ellos van a administrar bien y que no los van a dañar. Responde cada petición especial que tus hijos e hijas tienen, sea de sanidad física y espiritual, sea de restauración para su hogar, sea de salud, sea de un trabajo o sea de salvación para su cónyuge o sus hijos o su familia. Gracias por oír nuestra oración, la cual hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana, si este mensaje te ha bendecido, te invito a darle me gusta a este video. Te invito a dejarnos tus amables comentarios, a suscribirte al canal en defensa de la fe y a compartir este mensaje con todos tus contactos. Por ahora recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata. Cristo viene pronto.